Por su avanzada tecnología, Telcel es la red. Presenta. Yo soy Roberto San Martín, director de Administración y Finanzas de Microbotics. Microbotics es una empresa que da clases de robótica a niños de primaria y secundaria y ahora preescolar. El día de hoy estamos en el Robotics Challenge 2011, que es el evento de robótica más grande a nivel nacional. Hoy tenemos 750 alumnos de primaria, tenemos 65 escuelas participantes y 3 sucursales. La sucursal San Ángel, Lomas Verdes e Interlomas. Y el día de hoy tenemos alumnos en 8 niveles que están concursando 24 pruebas distintas con todos los conocimientos de robótica. Entonces, los alumnos vienen y demuestran aquí a sus papás y a sí mismos todo lo que han aprendido. Por ejemplo, aquí tenemos a los alumnos de nivel 3, 4 y 5, que son ya alumnos que usan los robots de Lego. Y están programando robots que siguen líneas de distintos colores o que detectan distintos tipos de objetos. Tenemos también en otras pistas otros tipos de robots donde el robot detecta la inclinación, donde además el robot puede detectar e inclusive hacer cortes sobre algunos tipos de hojas. Robots que luchan unos contra otros. Entonces, bueno, a lo largo de todo el día de hoy tenemos a estos 750 niños mostrando todo lo que ya saben hacer. Y bueno, nosotros somos la empresa más grande en México de robótica educativa y justo ahora estamos promocionando el verano en el que cualquier alumno que esté en México y en el sitio federal en particular o en Toluca pueda acercarse a nosotros y aprender sobre robótica. Yo soy Rafael. Y yo soy Daniel Kaufman. Y nosotros somos parte de un equipo que se llama Mega Movers, que es de parte de esta escuela, que ganamos el campeonato nacional de robótica y fuimos a representar a México en el World Festival en San Luis, Missouri. Ganamos con la categoría de First Lego League, la cual básicamente incentiva a los jóvenes como nosotros a hacer ciencia y tecnología. Ganamos con el proyecto del YouSpeak, que es un aparato para ayudar a la gente con problemas del habla a comunicarse. Bueno, nuestro principal objetivo es desarrollar en los alumnos las competencias lógico-matemáticas para poder integrar problemas complejos y además desarrollamos en ellos algunas competencias sociales. Trabajan en equipo desde que inician con nosotros. También desarrollamos la creatividad, la comunicación oral y a lo largo de nuestro curso buscamos la integridad del alumno para que puedan acercarse poco a poco a la tecnología. Hay muchas actividades de alguna forma extracurriculares de danza o de artes plásticas o de deportes, pero hay pocas que apoyen la ciencia y tecnología. Entonces, en Microbotics desarrollamos una, que es la robótica, y a través de las Robotics School, que son nuestras escuelas, o los Robotics Centers, que son nuestras sucursales, podemos ofrecer servicios a las escuelas. Somos los jueces del nivel 7, que es una mezcla de lo que usamos en San Luis, que son el microprocesador de Lego, y un kit que se llama Tetrix, que son piezas metálicas. Lo que tienen que hacer los equipos es, ya están tomando clases de un programa que se llama LabVIEW, que es para muchísimas cosas, de una de ellas es para programar este tipo de robots. Entonces, lo que tienen que hacer es, les damos el reto, y en esas computadoras tienen que programarlo, tienen 20 minutos para programar, probar, todo, y ya después corren su robot, y en base a eso les damos su puntaje. En los primeros niveles usamos el robot Scribbler, que es de Parallax, después seguimos con los robots de Lego, en distintas etapas, los alumnos aprenden a imitar mecanismos, luego a desarrollar unos mejores, y luego ya a desarrollar por completo el mecanismo que ellos desean para sus robots. Después avanzamos hacia Tetrix, que ya tiene una base metálica, y ya se programa en LabVIEW inclusive, y ya de ahí nos vamos a robots ya menos modulares, donde ya el alumno se mete a la electrónica, y el curso termina cuando el alumno es capaz de diseñar su propio robot, y concursar en alguna competencia nacional. Lo que tiene que hacer es avanzar, este es un sensor ultrasonico, lo que tiene que hacer el sensor es detectar la pared, que está al final de la pista, y después hacer un sonido y pasar esa línea amarilla, ya con eso ya le damos el puntaje bueno. Es una experiencia realmente diseñada para niños, totalmente lúdica y divertida, que puede ser realmente un parteaguas y una herramienta de vida para ellos en el futuro. Por su avanzada tecnología, Telcel es la red. ¡Presento!